¿Qué pasa mi ñaño? Gracias ingeniero Gracias ingeniero Es un detalle de fina coquetería Cuidado se me lleva el brazo Es un detalle de fina coquetería Gracias ingeniero Cuida con tranquilidad Cuida sinvergüenza Gracias ingeniero Muchas gracias Gracias ingeniero Me sorprende eso de su parte ¿Cómo que le sorprende? Porque la otra vez en la playa Nos quedó envergüenza Para que no pagó Cuando andamos con las chicas de Cruzita ¿O no se acuerda? No, eso yo no me acuerdo No recuerdo el tiempo malo Y si no me acuerdo No pasó Pues explico ahí como mi panathalie Mi panathalie Bueno lo bueno que nos ha invitado Hoy el ingeniero a comer Lo que nosotras queramos Muchas gracias ingeniero Esta vez si le digo Ojalá que sea verdad Porque solamente le ha comprado a Mario Y nosotros nada Ya Mario Dice que Mario es el marido Pues Ya bueno 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 Esto está muy arreglado Empecemos a pedir A ver Ya hemos venido A ver Este Amiga Amiga Mi buena amiga Para que vea nomás A ver ahí está la red Buenas Buenas ¿Qué desean servir? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? A ver tenemos Bologuitos de queso Bologuitos de charrón Bologuitos mixtos Bologuitos Que te pago de cal Tenemos sándwiches Hamburguesas A mí dime lo más caro Lo más caro que tenga Porque yo voy a aprovechar Hoy día que el ingeniero Nos está pidiendo la comida ¿Cómo se va a meter un cal Ahí está ¿Ves? ¿Cómo? Tenería y en la regla Magia Fresca Magia Fresca Magia Fresca ¿Dónde se encuentran ubicados? Está ubicado Al frente del parque Bologuitos de charrón Al frente del parque Tres canchas Para que vean ¿Vos decís que conoces a él? No No voy a decir que no Ahí me está Estaba pasando A ver Si me dijo ¿De dónde va a ver ¿De dónde? En las redes sociales Para que vean Aunque le digan A ver Si soy el bus De las redes sociales El ingeniero Osorio Díganle ahí Para que le arda Algún Que se visite Por aquí Por acá Aquí le voy a enseñar A ver Esto está muy hablado Gracias Te cabe Yo quiero Dos bolones Una hamburguesa Un batido Y bueno ¿Y cómo para llevar? Un helado Un helado Dos, dos, dos No, no, no Para llevar Todo se me come aquí La que va a llevar Dice Va a llevar Dice Bueno A mí La misma de Santa Para llevar Pide menú No, no A mí me da Dos bollos Dos bolones Dos hamburguesas Un batido Una colita Y de postre Dos heladitos Por favor Caramba Chilita Usted no pierde tiempo Es que ya Pues hay que aprovechar Porque está Es verdad Es verdad Es que se llevó toda esa comida Toda esa comida ¿Dónde se llevó? ¿Dónde se llevó? Eso está en usted Que lo venga a averiguar Dónde se me va la comida Es que la china está en vieta A la gente ¿Y a ti qué va a pedir Carlita? Carlita, a ver ¿Qué va a pedir Carlita a usted? Y yo no le dije Que me dieran Ah, no, pues no me dijo Lo más caro que tenía Estoy esperando todavía ¿Qué es lo más caro? Lo más caro ¿Sabes qué? Ceviche No, ceviche Debo ceviche de camarón Pero bien puesto Grande, grande Pero espérate Aparte de eso Quiero un bolón de queso Así bien rico Y me da Dos helados Magno Y a ver Y para llevar Me da una gelatina ¿Cómo? Una gelatina para llevar Es algo chiquito No, no, no Para llevar nada Aquí se me come todo En el que para llevar Dice que me coma todo Todo, como así Todo, todo Vean como pone Más de ejemplos Para llevar Para llevar Claro Si ya es bien Para llevar Yo también quiero Me da dos heladitos Para llevar Agantar Muy bien ¿Qué tenemos para llevar? Para la próxima Añño Ahí al chocolatito Le hace El número Que usted marcó No existe Uno la trae Y pide para llevar Sí, pues pide Para llevar Bueno, Añal Añal Uno hay que ser inteligente En la vida Si a uno Le invitan a comer Uno tiene que aprovechar El momento Porque en ese momento Aquí vienen los claves Aquí vienen los claves Usted es mi reina Si coge tarjeta No, no tengo para tarjeta ¿Cómo? Tiene que el ingeniero Solo encargar pura tarjeta No más Mario, no me voy a hacer Lo mismo de la playa Qué vergüenza Para irme de una vez Ya levantando despacito No, ingeniero No cogemos tarjeta ¿Y cómo? Añal Ya se comió el bollo ¿Y cómo para ingeniero? No, la vas a lavar Los platos a Mario Se tiene que quedar lavando Los platos No, no hay que armar Acá, acá ya se comió el bollo Él se puede comer el bollo Porque somos pareja Sí Pareja de grabación Pero Abrió los ojos así Ella Pero A ver Va a pagar con billetos No, no hay que armar No, pues yo Esta pura tarjeta A mí se me rompe Yo si tengo plata Yo si tengo plata Si no que se me rompe Cuando cargo efectivo Se me rompe ¿Y ahora cómo hacemos mi reina? ¿Y le lanzaron el pedido? ¿Y qué? ¿Cuánto es lo más caro? Oye, pero le vamos a lavar Los platos a él Porque él no le tiene Cómo pagarle el que voy Bueno, dale la cuenta Cuánto es de todo Y Salga de ser poco a él Porque él tiene mucha plata Pero no tiene plata Ni efectiva No, pues se queda lavando Los platos de él Se queda lavando Los platos de él Es puta neta ¿Cuánto es caro? ¿Cuánto es caro? No, pues se queda lavando Gracias.